Buenos días, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria por un tema muy bueno, ojalá tuviéramos que hacer muchas sesiones como estas, que es para aceptar una subvención. Hay que, lógicamente, por el horario y por la premura, tenemos que disculpar a dos concejales, Raúl Campo y Alberto Herrero, que por razones de trabajo no pueden asistir al mismo. Y, como digo, sin más dilación, le vamos a dar la palabra al secretario para que nos lea el dictamen o lo que vamos a aprobar. Ah, vale. Como no está informado por ninguna comisión, por la premura, lo que procede, en primer lugar, es votar la inclusión en el orden del día del punto. Que si me deja el secretario, porque no tengo ni el orden del día. Gracias. ¿Votos a favor de incluirlo en el orden del día? Pues, muchas gracias y por unanimidad de los presentes se incluye. Y ahora sí que ya le doy la palabra al señor secretario para que nos explique. Proposición de la Alcaldía. Dice, visto el acuerdo de fecha 10 de febrero del 2016, adoptado por la Comisión de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel, concediendo una subvención al Ayuntamiento de Calanda. Por esta Alcaldía, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aceptar la subvención concedida por el Instituto Aragonés de Fomento y por un importe de 54.656 euros, con destino a financiar el proyecto Urbanización del Vial Eje 6 en el Polígono Industrial La Fuenzalada de Calanda. Proyecto este que se enmarca dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2015. Y, en segundo lugar, dar traslado del presente acuerdo al Instituto Aragonés de Fomento. Muchas gracias. Manuel Pascual. Sí, buenas tardes. Nada, un poco más que añadir, ¿no? Sí que es un poco lo que ha dicho también José Ramón. Ojalá haya que hacer muchos plenos urgentes de estos para recibir, para aprobar la recepción de estas ayudas, ¿no? Con esto, pues, en principio, el polígono ya se queda, es una calle que nos falta ahí de arreglar. Creo que va a ser un dinero que nos va a venir muy bien, sobre todo a Calanda, y por nuestra parte lo vamos a aprobar, ningún problema. Gracias, Manuel Pascual. Gloria, no tienes nada que decir. Bien, pues, yo por mi parte, de explicar un poquito los antecedentes. Esta es una subvención de 50 y algún mil euros, no sé si lo ha dicho el secretario en el dictamen, 54.656. Finalmente, es algo que estábamos esperando desde finales del año pasado. Los que somos miembros de la Junta de Gobierno recordaremos que aprobamos la memoria e incluso se inició la licitación, licitación que tuvimos que suspender, precisamente porque esta subvención no acababa de llegar. Sabéis que fue noticia en los medios de comunicación que tenía que haber una reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel, que finalmente no se llevó a cabo por problemas de agenda, porque en esas reuniones participa el Ministerio de Hacienda, creo que es, o de Administraciones Públicas, y el Gobierno de Aragón, que son los que financian el fondo al 50%. Pues hubo problemas de coordinación, no se pudo celebrar la reunión y se ha ido aplazando, aplazando, hasta que finalmente se convocó, creo que ahí por parte del subdelegado del Gobierno en Teruel, pues al final se pudo llevar a efecto la reunión, que estamos esperando algunos municipios. Y ya digo, en principio esta es una fase para ese eje 6, que son estos 54.000 euros, con eso no hacemos toda, desgraciadamente, pero también recordaremos todos que aprobamos hace poco una subvención, en este caso también del FITE, pero ya no recuerdo si es del mismo año o no, pero es lo que va dentro del reparto que se hace a los municipios, de 100.000 euros, por lo tanto, finalmente lo que vamos a invertir son 150.000 euros, que aún así tampoco dan para hacer el proyecto completo que le encargamos a Miguel Ángel Láguens, pero que sí que se va a quedar ya la calle urbanizada y que con el asfalto nos faltará la última capa, digamos, de aglomerada en caliente, que sea lavada de rodadura, pero que ya se podrá transitar y se podrá circular por ella. Pero eso ha sido, porque al estar esperando tanto tiempo para que nos comunicaran la concesión, pues el problema es que cuando nos lo han comunicado, como suele ocurrir también en otras ocasiones, prácticamente, como el que dice, pasado mañana tiene que estar la obra ejecutada. No es pasado mañana, pero no sé si son dos meses o algo así, y por lo tanto no podemos perder tiempo en los trámites burocráticos. El primer trámite es aceptar la subvención y a partir de ahí retomaremos, entiendo, en la Junta de Gobierno, no sé si ya lo hemos hecho, porque con esta de la Semana Santa ya pierde uno un poco la nación del tiempo, pero vamos, en cualquier caso, recuperaremos la licitación que habíamos iniciado, se adjudicará, la empresa adjudicataria, esperamos que la pueda ejecutar sin ningún problema, certificaremos y recibiremos la subvención. Esa es la razón y el motivo, pues, se ha convocado esta reunión a este horario y con esta premura de tiempo, y por lo tanto agradezco a todos los concejales que habéis podido asistir. Dada esta explicación, si alguien, algún grupo quiere volver a intervenir, ¿no? Muy bien, pues, entonces, pasaríamos a votar ya formalmente el acuerdo, que, como ha dicho el secretario, es aprobar, aceptar, perdón, la subvención concedida por el IAZ para financiar la urbanización del vial EG6 en polígono industrial, la Fuenzalada. ¿Votos a favor? Pues, muy bien, por unanimidad de todos los grupos, cosa que agradezco, se aprueba el punto y, pues, eso es lo dicho al principio. Ojalá dentro de 15 días o un mes o la semana que viene tuviéramos que convocar otra sesión extraordinaria para aceptar otra subvención, si fuera de 50 o de 100 mil o de más, que hemos dado muestras en este ayuntamiento que somos capaces de gestionar todas aquellas ayudas que nos llegan fundamentalmente para este gran proyecto que es el polígono de la Fuenzalada de Calanda. Como la sesión es extraordinaria, entiendo que no hay ruegos ni preguntas, por lo tanto, se levanta la sesión. Hacía ya, pues, probablemente se hayan pasado tres o cuatro meses, como mínimo, desde que solicitamos al IAF una subvención para seguir urbanizando el vial que nos quedó sin ejecutar de la fase anterior del polígono de la Fuenzalada. Y, bueno, finalmente nos lo comunicaron esta semana pasada y, lógicamente, el primer paso, cuando hay una subvención de este tipo, es aprobarla por el Pleno. Y eso es lo que hemos hecho, lógicamente, aceptar la subvención, porque, ya digo, como, además, los plazos que se nos dan a los ayuntamientos para ejecutar las obras, pues, cada vez son más escasos, pues, lógicamente, hay que hacerlo todo de forma, digamos, precipitada y rápida. En cualquier caso, ya digo, yo también, yo creo que todos los concejales que han asistido al Pleno lo hacen muy gustosamente, porque, en fin, ojalá todos los plenos fueran para aceptar subvenciones y tan cuantiosas como en este caso, 50.000 euros.